Vamos a hacer la tirada principalmente de Cifrica, para tratar de develar lo que todo el mundo quiere saber, para decirles principalmente si va a ser candidata, si va a ser presidenta en caso de que sea candidata, y también si va a ser candidata o presidenta en 2023. También cómo va a salir la causa que tiene pendiente, si va a ser considerada culpable, si se va a quedar en el país, todo esto van a poder develarlo en esta tirada, voy a tener respuestas claras a todo eso. Si está relacionada de alguna forma o de algún tipo con el atentado, o es un atentado externo a ella y a todo su círculo. También si estuvo involucrada en algún momento con lo ocurrido a Néstor Kirchner. Si tiene pareja, que eso me lo preguntan las chicas para saber, que les gusta siempre saber eso. Y quiero aclarar antes de hacer la tirada de que, en todas las que haga de distintos políticos que voy a hacer en este tiempo, voy a tratar de no tener ningún tipo de animosidad con respecto a ninguno, y voy a decir simplemente lo que las cartas dicen. Veo muchos diciendo cosas que ya tienen en la cabeza y no lo que indican las cartas. Así que bueno, para esto voy a disponer cinco cartas primero, con un arcano mayor, que es el que la va a identificar en este momento, y después voy a ir contestando las preguntas que les indicaba. Así que quédense y no se pierdan esta tirada, porque va a ser increíble. Van a tener todos los datos que están buscando. Voy a mezclar un poco los arcanos mayores. Estos son los arcanos mayores, tengo ahí los menores. Voy a poner la primera carta que le identifica a la señora. Ahora voy a tomar el mazo y voy a incluir los arcanos mayores dentro del mazo para después mezclarlos. Lleva algo de tiempo esto. Vamos a ver qué nos dicen las cartas sobre esta señora que tanto revuelo genera, no es tan importante, es para la historia de nuestro país. Para algunos para mal, para otros para bien. Algunos la aman y otros la odian, pero es imposible no hablar de ella. Les aclaro que el tarot, como digo siempre, no predice el futuro, sino hacia dónde llevan al consultante las tendencias dominantes. Y vamos a poner dos cartas por detrás para el pasado y dos cartas para el futuro de la señora. Vamos a ver qué carta la identifica primero. La voy a dar vuelta. Uf, es una carta bastante fuerte. Esta carta es el juicio. El juicio, la pueden ver, es una carta que indica el momento del juicio final. Fíjense que yo mezclé las cartas, me vieron que es increíble la comunicación y la coincidencia que tienen con la situación que estamos analizando. Me imagino lo que estarán pensando en este momento. O sea, el juicio, justamente, y les quiero indicar que el arcano del juicio no es un juicio cualquiera. Si no, es una carta que indica el juicio final. O sea, es la jugada final en la que los hombres salen de sus tumbas para ser juzgados por sus actos. Así que imagínense si esta carta no identifica a la señora en este momento. Así que esta es la carta identificatoria de ella, es el juicio final. Una carta en que todas las cosas van a terminar saliendo por un motivo u otro a la luz. Van a terminar siendo vistas por todos. Vamos a ver de dónde venía el pasado. Bueno, el rey de oros, el rey de oros está claramente asociado con su pareja, con aquel hombre que fue su compañero, que la llevó, que muchas veces hasta ha llegado a mencionarlo como un espíritu que la guía, el rey de oros, aquel que la convirtió en quien es en la reina actual. Su actualidad, otra carta absolutamente identificatoria. Las cartas están siendo muy claras, quieren comunicarse. Estamos viendo una carta donde vemos una persona con el mundo en la mano, mirando el horizonte y tratando de ver hacia dónde ir. Ese es el pasado de donde viene, es el pasado más reciente. Y tratando de ver qué decisiones tomar. O sea, es un estadista, es una persona de política, es una persona que decide. Así que eso es lo que estamos viendo, ¿no? Viene de su situación reciente. Y vamos a ver hacia dónde va ahora. Cuál es el futuro inmediato de ella. Y tenemos el caballo de oros. El caballo de oros es una persona que en este momento no podríamos identificar, pero que podríamos preguntar más adelante de quién se trata. Yo supongo claramente quién es el caballo de oros. Algunos no lo llaman caballo de oros. Sino que es la persona a la que ella confía en este momento. Es la persona que la enriquece y que no podría nunca suplantar a esta persona. Pero sí es importante en cuanto a su confianza y a este momento de decisión que tiene ella por delante. Y el futuro más próximo es los enamorados. Se interpretaría desde el lugar de volver al amor del pueblo. O sea, creo que el amor de C.F.K.A. en su pueblo. Esto es lo que tenemos de entrada. Es la primera parte de la tirada. Es importantísima. Esta carta que se dio de juicio, la verdad que es una coincidencia enorme. Estas dos cartas también. Esta nos da cierto misterio de quién es la persona a la que está confiando. Lo voy a preguntar más adelante. Y la carta del amor. Lo primero que quiero saber y que voy a preguntar es si va a ser candidata en 2023. Voy a cortar y tres cartas. La respuesta es sí, absolutamente se va a candidatear. Sí, o sea, está totalmente decidida. Tenemos la carta de la fuerza, que es la que nos indica la candidatura totalmente decidida de parte de ella, en función de tener esa fortaleza, ¿no? Esa fortaleza que necesita. La fuerza es una carta donde justamente una mujer domina un león a través de la paciencia, la persistencia. La segunda carta, que esta es interesante también para ver, es la sota de copas. La sota de copas es una persona joven que la quiere. Podemos hablar de que su candidatura esta vez no estará ceñida por algún funcionario de turno, sino con una persona joven. Una persona que está cerca, tal vez, pudiendo arriesgar, podríamos hablar de alguien de su familia. Y tenemos el cuatro, que es su casa. Y vamos a preguntar a ver si en esa candidatura va a resultar electa presidenta para 2023. Cortamos y vamos a responder con tres cartas. La respuesta es sí. Sale presidente de la nación. Tenemos el mago. El mago tiene todos los elementos para hacer lo que quiere. Tenemos una carta que es muy importante, que es la emoción y la cuestión psicológica del cuerpo del pueblo argentino. Y esta carta, que es muy importante, que es la de una unión. Ella va a generar otra alianza, que en este momento probablemente no se nos ocurra, y sale como presidenta en 2023. Vamos a preguntar si va a ser culpable, o va a ser encontrada culpable, de la causa por la que se la juzga. Nos sale que no. O sea, parece que el mazo, más allá de los prejuicios que uno pudiera tener o no, están absolutamente a favor de la señora. Sale la carta de la muerte. O sea, la carta de la muerte es una contestación absoluta de no a la pregunta que hicimos. Sale el sacrificio. Y sale el emperador. O sea, poderes que lo exceden para superar esa situación y que están por encima de la situación actual. Yo, como les dije antes, me limito a decir lo que sale en los cercanos y no lo que yo puedo pensar. O sea, yo la verdad no estoy muy cerca de pensar que todo esto es posible, pero es lo que las cartas dicen y es lo que se respeta. Quiero preguntar si está relacionada de alguna manera, o fue un autoatentado lo que se realizó en contra de su persona, o si tiene algún vínculo con su círculo cercano. Si está vinculada. La respuesta es no, absolutamente, otra vez. Las cartas son bastante favorables. Le digo por qué no, volvemos a lo mismo. Esta es la carta de la torre. La carta de la torre es una carta negativa. Es un no. O sea, no tuvo nada que ver. Sí se habla de algún tipo de... de la situación de la carta de la emperatriz, que creo que pocas la definen de otra manera que no sea esta. Si desde su autoridad tal vez haya tenido alguna responsabilidad. Pente, si tuvo algo que ver con el fallecimiento de Néstor. Vamos a cortar. Voy a sacar las cartas. Voy a ver qué me sale. Me sale que no. Me sale que no. Me sale que es algo que a ella no la deja dormir que piense en eso. O sea, que le parece una cosa horrible. O sea, que es una de las cosas que más le duele que planteen este tipo de mitos. Me sale que hubo dinero en el medio de lo que pasó con Néstor. Que fue una cuestión de dinero. Y que fue alguien que quería empezar a hacer algo. Alguien que quiso iniciar algo a partir de esa situación. Y nos queda la última pregunta, que es una pregunta más del corazón. Me la dijo una amiga que quería saber si tenía a alguien en su corazón en este momento. Así que vamos a preguntar si tiene algún tipo de pareja o persona con la que se ve con frecuencia que tiene sus sentimientos. Y la respuesta es no. No le interesa. Sale la reina de oro a las cartas. La verdad que muy claras. Sale la reina de oro. O sea, su única preocupación es seguir siendo quien fue. Para bien o para mal, como dije, en este país. Y sale que está muy angustiada y muy triste. También por todo lo que pasa. Sale una carta de tristeza. De alguna manera de estar en una situación de mucha, mucha angustia. Y sale también a estar cansada, ¿no? De estar harta, de tener que soportar todo esto. Pero bueno, esto fue lo que nos dijeron las cartas. Como les dije, yo voy a tratar de ser absolutamente objetivo. Piensen que es una tendencia de este momento. En esta situación. Y que todo esto puede variar más adelante. Es candidata. Va a ganar las elecciones de 2023 con total claridad. No va a ser encontrada culpable de la causa por la que está siendo juzgada. De ninguna manera. Obviamente se va a quedar en el país. Y no está relacionada con el atentado. Cosa que también a mí por el tipo de atentado me parece una cosa bastante rara. Pero no está relacionada para nada. No tuvo absolutamente nada que ver en la situación que se vivió con Néstor Kirchner en su facecimiento. Y tampoco está en pareja. Así que lamento por ahí defraudar a aquellos que querían algo un poco más fuerte o más escandaloso. Pero lo que a mí me salen las cartas es esto. Así que muchas gracias. Suscríbanse al canal. Voy a seguir tirando por otros políticos. Vamos a ver qué posibilidades tiene. Que el hecho de que salga esto con CFK. No quiere decir que otro candidato nos pueda aspirar también a la presidencia. Este como candidato importante. Así que bueno. Suscríbanse al canal. Voy a hacer predicciones de fútbol también. Voy a hacer predicciones de otro tipo de cosas. Y les agradezco su atención. Que tengan todos un muy buen día.